El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, habló de la imperante desigualdad existente en el continente. América Latina sigue siendo un continente injusto, un continente en que la riqueza, en el que todos creamos, no es distribuida de la forma en que quisiera. Hace algunos días se leía que el Banco Mundial está discutiendo la posibilidad de levantar la línea de la pobreza. La línea de la pobreza generalmente se pone en un dólar 25 al día por persona. Si el Banco Mundial hace lo que técnicamente parece razonable, que es decir que es pobre todo aquel que gana menos de un dólar 75 al día, la mayor parte de estas personas se van a caer debajo de la línea nuevamente. Y eso no es la realidad, tenemos una situación de vulnerabilidad muy grande en nuestra región. Tenemos que reconocer también que existen otros factores de vulnerabilidad, que hoy día es durable, de vulnerabilidad categórica, por razón de raza, por razón de género y por razón de discapacidad y otras razones de rezago que tenemos en nuestro país. Tenemos que reconocerlo, si el número de pobres ha disminuido a 267 millones en total, la mayor parte o una parte muy importante de esos pobres proceden de manera desproporcionada de poblaciones indígenas o de hogares monoparentales encabezados por una mujer. Por tanto, la desigualdad y la discriminación también, la desigualdad va muy vinculada a la discriminación y eso es lo que tenemos que tratar de corregir. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, número 44, será desarrollada al martes y centrará sus debates en el desarrollo económico con equidad. Una política antidrogas o la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se encuentra como tema a ser debatido. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.